Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, 4 de agosto de 1985. Nos encontramos reunidos, queridos hermanos y hermanas, para venerar aquel momento único en la historia del universo, en el cual Dios, Hijo, se hizo hombre junto al corazón de la Virgen de Nazaret. Es el momento de la Anunciación, que refleja la oración del Ángelus Domini. Concebirá un hijo, lo dará a luz y lo llamará Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo. María dice, hagas en mí lo que me has dicho. Y desde aquel momento su corazón se prepara para acoger al Dios Hombre. Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza. Nos unimos con la Madre de Dios para adorar este corazón del hombre, que mediante el misterio de la unión hipostática, unión de la naturaleza, es al mismo tiempo el corazón de Dios. Demos a Dios la adoración de vida al corazón de Jesucristo desde el primer momento de su concepción en el seno de la Virgen. Junto con María, le rendimos la misma adoración en el momento del nacimiento, cuando viene al mundo en la extrema pobreza de Belén. Le rendimos junto con María la misma adoración por todos los días, los años de su vida en Nazaret, por todos los días y los años en los que cumplió su servicio mesiánico en Israel. Y cuando viene el tiempo de la pasión, de la desnudez, de la humillación y del oprobio de la cruz, nos unimos más ardientemente al corazón de la Madre para gritar, Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza. Sí, dignísimo de toda alabanza a causa de su oprobio y abajamiento. De hecho, ahora el corazón del Redentor alcanza el culmen del amor de Dios. Y el mismo amor es digno de toda alabanza. Para nosotros, que no exista otra gloria que la cruz del Señor Jesucristo, escribirá San Pablo. Mientras que San Juan enseña, Dios es amor. Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. El Padre rodeó con esta gloria por medio del Espíritu Santo al corazón de su Hijo glorificado. Esta gloria anuncia a través de los siglos la asunción al cielo del corazón de su Madre. Y todos nosotros nos unimos a ella para profesar, corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza. Ten piedad de nosotros. Gracias. 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 Gracias.